vamos con los gatitos a ver qué travesuras y hola estás observando y quieres observar hace para atrás hola hola minino amigos ya ya se acercan cuando cuando les doy de comer miren miren esto tengo el truco para para acercarse para que se acerquen miren fíjense fíjense ven chiquito vete vete a comer bien hecho bien tigrito no te lo acabes todo porque tu hermanito también va a querer copito dónde estás ya ven amigos ya se me acerca ya me quiere y ya les da curiosidad como se fijaron estaba estaban acá en la puerta los dos estaban ahí el otro día se fue corriendo para acá para abajo los dos estaban ahí y ya les da curiosidad la mamá y salió y se volvió a meter ven copito ya está la comida se la va a acabar todo tu hermanito y otra vez corrió ya lo encontré ven chiquito no tengas miedo no hago nada te voy a llevar a comer ya creció verdad ya está más grandecito estoy muy bonito mírenme y hago con él él es más tímido necesito alejarme lo voy a tener que poner un poquito más porque el tigrito ya le puso le dio un bajón en la comida pues no le atiné al plato pero ahí está qué bonitos están verdad yo creo que ya lo voy a poner en adopción ahora sí porque ya bueno hasta que hasta el día primero o día dos para que pase esto del día de muertos y todo porque ya ven que la gente está bien trastornada en estos días una persona me dijo como cuéntame qué es lo que hacen en el méxico con los gatitos y yo pues aquí aquí en esta casa los amamos los queremos los cuidamos y los procuramos pero hay gente loca que hace hacer ritos ritos satánicos con los gatitos yo la verdad no sé de un uno así nunca he visto ni quiero saber ni quiero ver pero si se sabe que en estas épocas la gente mala hace cosas con los gatitos así que es importante ahorita tenerlos aquí resguardados para que número uno para rehabilitarlos y número dos pues para que no le vayan a hacer nada malo y número tres para encontrarles un buen hogar un buen hogar que un buen hogar digno verdad más que todo les voy a limpiar su arenero les voy a servir agüita limpia que ya tienen y ahorita que terminen con la comida suave les voy a poner comida dura las croquetas que les estamos dando pero ese lo que me sirve mucho la lata a mí es para ganármelos para llamar su atención para que vengan con olor con nomás lo huelen y empiezan a levantar las trompillas así como que donde huele y como verán pues este tigrito ya viene y el otro todavía no pero ya me lo ganaré amigos ya me lo ganaré no va a tardar a lo mejor un poquito más con él porque es más arisco pero ya me lo ganaré que tengan un excelente día ayer se me olvidó mostrarles a los gatitos de verdad creo que no no subí vídeo gracias por vernos gracias por todo el apoyo para los animalitos y nos vemos al rato bye